Ves de lente del Camarora Forastero, Paradisi Contigo en exclusiva. Con toda la gente. Pero yo creo que este... Acércate Camarora Forastero, tenemos una chusita. ¿Qué pasó? Oye, el conejito, el conejito, JR. ¿Cómo está? Mucha sorpresa me acabo de llevar. Estoy aquí en Silver Spring caminando y me encuentro con esta belleza. En Colombia mataron las mujeres, Estefanny. Oye, no, pues aquí sorprendida, una primicia Paradisi Contigo. Wow, estamos súper contentos, has causado un bochinche, una revolución con tu regreso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es eso? Estamos bien, estamos contentos. Yo creo que llegó el momento de demostrar que el combate se activó. Llegó el momento que el combate tenga su animador favorito. Llegó el animador del pueblo, el que el pueblo estaba pidiendo. Llegamos y vamos a matar la liga. Bueno, yo quiero más detalles y vamos a hacer una pausa para hablar un poquito contigo. ¿Tienes tiempo? Yo soy contigo, mami, cuando sea. Listo, vámonos. ¡Buen! Montaste esa foto en Facebook entrando a Virginia. ¿Qué sentimientos pasaron? Wow, pasaron muchas cosas. Yo creo que yo me fui de aquí. No me fui porque me quise ir, sino porque me dejaron ir. ¿Cuál es el truco para ser, bueno, tan cautivador con tu público? Es fácil. Ser un talento o un locutor de pueblo. Era porque los latinos, yo me di cuenta que siempre que se veían... No te lo pierdas, este sábado a las 11 por Univision Washington.